...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me quiero morena, y ahora sí que me quiero de veras. Agachate pelo, agachate Juan, agachate pelo, vuelven a agachar, vuelven a agachar, agachate pelo y vuelven a agachar. ...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me quiero morena, y ahora sí que me quiero de veras. ...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me dan peras, ahora sí que me dan peras, ahora sí que me dan peras. ...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me dan peras, ahora sí que me dan peras. ...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me dan peras. ...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me dan peras, ahora sí que me dan peras, ahora sí que me dan peras. ...y de las traseras también me dan peras, ahora sí que me dan peras, ahora sí que me dan peras. Me ha visto cuando viene, me ha visto cuando llorar Me divierte, a mí los guapos que te vas a portar Pero que a portar, a portar, son las patrines son portas Son las patrines son portas, son las patrines son portas